hola chicas de GK, estamos aquí con un nuevo video, aquí voy a sacar 5 momentos hablando para el canal, solamente voy a sacar 5, bueno, aquí en este video se va a caer, tirarme en paracaida del helicotero, bueno no me quiero agarrar mucho de dar la vuelta porque me voy a tirar, pero no quiero que sea legal porque quiero coger otra, a ver si se puede coger sus aviones grandes, bueno chicos me voy a tirar pronto, ya vamos a estar en el mismo aeropuerto, no vamos a tirar, espera, 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 y me inquieto, y que ya me pongo todo el lado, casi, espérate, como que es cero paracaida, quiero matarme, si yo compro los paracaidas, vamos, casi, 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 fuera paracaida, no quiero llegar bien al suelo, bueno, según yo, a ver si aparecen, ah, un alicote, un alicote, un alicote, me voy a bajar, fuera,